¡Bien! Gracias a los detrampados, oigan qué bonito que Juguetón traiga tantas sonrisas a los más pequeñajos que son los que más se lo merecen, qué bonito es ver la sonrisa de un niño Bueno, bueno, ahorita vamos a empezar este juego maravilloso que se llama Los Orgenes Los orejones, orejones de orejas, cuando tienes orejas grandes ¡Los qué! ¡Los qué! ¡Nadie! ¡Orejones! Oigan, es muy fácil, participantes maravillosos, tienen un minuto para adivinar cuál es la tarea, la acción que va a aparecer detrás de la pantalla Así que el equipo que esté en este lado de la otra pantalla pues tendrá que, a través de la mímica, intentar hacerle adivinar a su compañero cuál es esa acción que va a aparecer Es muy fácil, eso sí, no pueden hablar chicos y chicas, ¿vale? Vamos a jugar los dos equipos, muchachas y pachucos Aquí tenemos a las muchachas, me quedan las dos Natalias ¡Qué bonito! Jessica, se va a poner las orejas, va a jugar ahorita ¡Oye, orejotas! Es que son orejotas, orejones ¡Qué orejota! ¿Qué tal? Orejones, orejones ¿Por qué se llamarán orejones los juegos? No, la verdad que no tengo ni idea Y mis queridos pachucos, van a estar ahí Bartolito con ese alisado japonés Calladito, que va a hacer solo Oye, están más grande de las orejas con su cabeza de mi que es No vamos a hablar de tamaños, Alan es muy temprano para eso, amigo Vámonos a empezar a jugar a este juego maravilloso, los orejones Así que, chicos, ¿están preparadas, Natalia? Sí Sí, eso, muy bien Jessica, ¿estás lista? Lista Pues que corra el minuto, 3, 2, 1 ¿Qué aparece la acción ahí detrás? Tienen que ver bien A ver, ¿qué aparece detrás? Recortar Bien, correcto Siguiente A ver, esto, esto es lo que hacen mucho Viajar, volar Bien, bien, lo digo correcto, correcto Bata la cuerda A ver, ¿cómo lo hacen las chicas? ¡Volibol! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, Dios! ¡A lo mejor! Oye, estamos a... ¡Batear, volibol! ¡Volibol! ¡Volibol! Muy bien, batear ¿Qué dijiste? Sí, sí, correcto Muy bien A ver ¡Ataquear! Muy bien, correcto Contratamos al conductor equivocado años anteriores, ¿eh, chicas? ¡Voxel! ¡Ay! Pero es la acción, la acción ¡Voxel! Bien, correcto, muy bien, muy bien Entonces, juez barco Muy bien, a ver esta ¡Machetear! Parecido, parecido ¡Puede ser! ¡Clavar! ¡Clavar el martillo! ¡Ah, sí, pero bueno! ¡Martillar! ¡Martillar, correcto! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Oye, Jessica, Bulman, impresionante ¡Bien! ¡Ocho aciertos! ¡Qué bien lo hiciste, Dios mío! ¡La estaba haciendo! ¡Cambia, fiel, por favor, las orejas al otro equipo! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Muy bien! Chicos, lo dejaron bastante complicado Las chicas, vamos con el otro equipo Estaban leyendo, ponte abusados Tú lo puedes leer, Dios mío ¡Oye, pero ponte por allá! ¿A cómo se llama el juego? ¡Olejones! ¡Olejones! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ponte abusados! Ponte por allá en el lugar donde te marcaron ¿Ahí está? No, es un poquito más arriba ¿Eso? ¿Escuchas bien? ¿Eh, más o menos? Sí A ver Alan, qué buena gente ¡Venga, la vi! ¡Venga, Alan! ¡Venga, ponte pilas! Jessica te dejó bastante mal Vamos, tres, dos, uno Que comience ese minuto ¡Dame! ¿Qué? ¿Romper? Eso es romper Lo que hacía Bartolo el año pasado ¿Qué? Siguiente, siguiente Cerrar No Callar Callar, coser No, no, no Coser Tienes que ver lo que están haciendo Labiar, labiar, labiar Y notar, pintar Pintar la boca Lo pintamos, David Correcto, correcto ¡Venga, ponte pasados! ¡Vamos, vamos! Sí, sí, venga ¡Échale! ¡Nadar! Sí ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Leer No Ojear No Dibujar Lo que no haces por la mañana Ver Ver Estudiar ¡Eso, bien! ¡Correcto! Vamos, siguiente, siguiente ¡Venga, venga! Está fácil, está fácil ¡Vamos! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Contar Contar No ¿Contar? Puedes elegir pasos y se te... ¡Es que no veas! ¡Venga, siguiente, siguiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! Que nos agita ¡Uno! ¿Qué es eso? ¡Tiempo! ¡Tirad los dados! ¡Tirad los dados! ¿Qué es eso? Alan, no ¡Tirad los dados! ¡Tirad los dados! ¿No ha sido así? Oye, me encanta porque Alan se mete en la magia Pero sí saben que esto es un prop que se puede escuchar perfectamente ¡Ah, ¿usted? Sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿cuántos aciertos hicieron? Hicimos diez Vamos a ver Ya, vámonos ¡Vamos a jugar! ¡Venga! ¡Vamos a hacer otra ronda más! ¡Una muerte súbita! ¡Vamos a hacer de 30 segundos! ¡Vamos con todo, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chicas! ¡Vamos con todo, chicos! ¡Vamos con todo éxito! ¡Vamos con todo éxito! ¡Adelante! ¡Chicas, ¿están preparadas? ¡Oh, wow! ¡Sí, está súper! ¡30 segundos! ¡Ronda súbita! ¡3, 2, 1! ¡Que comience el minuto! Ahí tienes los 30 ¡Venga, venga, venga! ¡Esta es fácil! ¿Apretar? ¡No, parecido! ¡Aplastar! ¡Ahí hay una fruta! ¿Puede haber una fruta? ¡Eh, eh, eh! ¡Aplastar la fruta! ¡Paso, paso, paso! ¡Exprimir! ¿Cómo se dice? ¡Ah, exprimir! ¡Venga, sí, venga! ¡Ya pasó, ya pasó! ¡Esta, esta! ¡Ehh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Ehh! ¡Paso, rápido, paso! ¡Rápido, rápido! ¡Dos, uno! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Oye… ¡Dios mío! Creo que aceptaste una. ¿Una solo producción? ¿Cuál fue? Pero es que… Es muy difícil. Yo pensé que… ¿Cómo se dice siempre así en exprimir? ¡Exprimir! ¡Ah, exprimir! Suena mucho mejor en portugués. ¿Y en España cómo se dice? ¡Eh! ¡Exprimir, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Quiero decir que se exprimió dentro fuera del tiempo. ¡Ah, venga! Venga, venga, vente para acá, Bartolito. Venga. Qué bonito, qué bonito alisado. Cuídese mucho ese cabello, eh. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, el foro ya! No agarra con el foro. No agarra con el foro, Bartolo. Venga. Muerte súbita. Treinta segundos. Están bien en casa. También pueden jugar en casita, eh. Tres, dos, uno… ¡Que comience! ¡Ya vas a acción! ¡Venga! A ver, a ver. Esto… Tirar. Ensayar. Lo hacen los creativos. Lo hacen los creativos. Lo hacen los creativos. Crear. Poder decir paso, eh. Diseñar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Correcto! ¡Rápido! ¡Venga, la siguiente! ¡Patear! ¡Jugar fútbol! ¡Sí! ¡Jugar fútbol! ¡Gol! ¡Sí, qué pasa eso! ¡Anotar el gol! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Venga! ¡Sí, Dios! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es que no lo ha cambiado! ¡Ay, no lo ha cambiado! Oye, pero a ver, no se me quejen porque a pesar de eso lo hicieron muy bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Son muy inteligentes! Pero… Escúchame bien, escúchame, mira. Muy bien. Ustedes en total, ¿sabes cuánto le hiciste? ¿Cuánto? ¡Siete! ¡Ajá! ¡Y nosotras! ¡Y las muchachas diez! Desafortunadamente, la verdad, lamentablemente. ¿Se ganamos? ¿Lo tengo que decir? ¿Para ellas o para nosotros? Hicieron… ¡Nueve puntos! Tablero, ¿cómo quedan? Una muchacha suena. Cero puntitos. Y las muchachas, ocho puntos. Una muchacha suena. ¡Está bien! ¡Ahí vamos, muchachas! ¡Está bien! ¡Ahí vamos, muchachas! ¡ out! ¡Ahí vamos, muchachas! ¡Ahí vamos, muchachas! — Cero puntitos. ¡Ezá bien! ¡Apá, ya! ¡Vamos, muchachas! ¡No! ¡Apá, ya! ¡ enoughachas! ¡Apá, ya! ¡Apá, ya! ¡Apá! ¡Apá, ya!